Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo está de vuelta. Mi sueño es regresar a la selección. El arquero de Santos Laguna pudo volver a las canchas este sábado 21 de octubre, tras una lesión que lo mantuvo alejado desde junio. Carlos Acevedo tuvo que ser operado del hombro izquierdo después de presentar molestias, mientras calentaba para enfrentar a la selección de Camarún con el TRE. Al finalizar el encuentro de los guerreros frente a la América, habló frente a los medios en zona mixta. Admitió que perderse la Copa Oro y Nations League fue un golpe muy duro para él. Me ilusionaban mucho ambos torneos. Para mí era muy importante jugar en Estados Unidos, pero bueno, así es mi historia, dijo el guardameta de 27 años. Voy a luchar todos los días de mi vida para regresar a selección nacional. Es mi más grande sueño, declaró el mexicano. Guillermo Ochoa es una ficha que ningún entrenador ha querido cambiar en la selección mexicana. Los que le hacen competencia son el propio Acevedo, Julio González, Toño Rodríguez y Luis Malabón. Aunque por la lesión del primero, Memo aseguró su puesto en la Copa Oro y fue reconocido como el mejor portero del torneo. Sin embargo, tanto la afición como varios analistas han estado pidiéndole a Jaime Lozano que experimente más en la portería. Pues consideran que el tiempo del arquero de Salernitana ya es pasado. La Nations League sigue en pie, por lo que seguramente Acevedo estará trabajando para convencer al director técnico de México. El regreso de Carlos Acevedo dejó un sabor agridulce para el arquero de Santos Laguna, ya que a pesar de haber recibido cuatro goles ante América, tuvo estadísticas destacadas en su regreso a las canchas. Luego de haber pasado cinco meses fuera de actividad tras haber sido intervenido quirúrgicamente por una lesión en el hombro izquierdo, Carlos Acevedo volvió a la titularidad con los laguneros y ante las águilas sumó cinco atajadas claves. Dichas intervenciones fueron vitales para que Santos no perdiera por más goles ante el conjunto de Coapa. Además, de acuerdo con estadísticas de 365 scores, el arquero lagunero completó cinco de doce pases, registrando una efectividad del 42%, más el 22% de pases largos completados. Por otro lado, Santos Laguna podría perder a su más grande estrella al final del torneo. Santos no está viviendo su mejor torneo. Si bien el cuadro de Torreón suele ser destellos de calidad y muy buen fútbol, esto no está bastando para poder concretar el objetivo mínimo, que es al menos estar en la zona de repechaje. Es curioso este presente del equipo del norte del país, pues tienen a nivel individual varias piezas cuyo rendimiento es superlativo, pues a nivel del conjunto, el trabajo no está dando lo que seguramente se desea. Lo que es un hecho es que el equipo sufrirá una limpia de plantel a final de temporada, pero no una positiva, sino una fuga de estrellas, misma que ya han iniciado en el traspaso de Omar Campos a la América, movimiento cerrado, y a la espera de que se haga oficial, aunque el joven mexicano no es el único referente de Santos, con opción de salir del plantel, pues el mercado tiene en la mira a Bruneta, Preciado y Acevedo. Juan Bruneta, jugador que en más goles participa dentro de la Liga MX, está en la mira formal de Cruz Azul y Monterrey, además de que Tigres y América no se olvidan de su nombre. Harold Preciado es el líder de goleo de la Liga MX, y en verano la máquina buscó su fichaje, que nadie se sorprenda de su posible salida del club en invierno. Carlos Acevedo también tiene opciones de partir. Chivas Purgito de portero lo desea, pero hay un par de equipos más con mucho poder que bien podrían mover sus fichas por el mexicano. Dos nombres fuertes más son los de Félix Torres, destacado incluso como el seleccionado de Ecuador y Alan Cervantes, con tensión durante un par de años en la mira de varios de los mejores equipos del país. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!